Decir que los alligators americanos son animales extremadamente peligrosos para el humano es uno de los grandes mitos que creía hasta que empecé a salir y conocerlos en persona. Sí, es real que estos animales pueden llegar a ser peligrosos y causar la muerte, pero normalmente son súper tranquilos y no se meten con ningún humano. Estos reptiles se alimentan de presas mucho más pequeñas como peces, tortugas o pequeñas aves, aunque a veces pueden llegar a ser bastante curiosos y acercarse si ven a alguna persona. Al igual que con todos los animales salvajes, lo mejor es respetarlos y darle su espacio. Y no te preocupes que no van a venir corriendo a comerte. Como bien dije, estoy hablando del alligator americano, no del cocodrilo de agua salada. Esto ya dan para otro video. Cuéntame qué te pareció este dato y sígueme para seguir aprendiendo sobre fotografías de vida salvaje.